Para mujeres como Karida y Hazel, maquillarse es algo más que aplicarse un producto cosmético para lucir bellas. Para ellas, ponerse un labial o combinarse varios tonos de sombras para lograr un look espectacular es todo un arte. Algo que tienen en común ambas es que al igual que miles de mujeres, aprendieron o perfeccionaron sus conocimientos en el maquillaje a través de los tutoriales en línea que comparten. Solo les basta maquillaje, un celular con internet y ganas de lucir más hermosas. De hecho, yo publiqué hace rato, rato lo que era mi maquillaje a los 14 años y ahora mi maquillaje de hoy completamente diferente. Yo en lo personal estudié estilismo, estudié maquillaje, estudié todo, pero no hay como la práctica. Yo en lo personal, como te digo, he cambiado muchísimo. Mi manera de hacerlo, las técnicas y todo, realmente lo que es difuminación de sombras es muy difícil porque uno tiene que tener paciencia. Estar hasta media hora difuminándote una combinación de colores, pero lo haces. Llegas al momento que lo haces y cuando ya te lo miras hecho, es una cosa como que ¡guau! Lo logré. Todos los días aprendí algo nuevo, viendo a los muchachos en los tutoriales, también viendo fotos, paso a paso cómo se iban haciendo. Entonces yo empecé a practicar con mi vanidad, con una base, pues, no de marca ni nada, con lapideceja, cosas así. Yo empecé, empezaba todos los días en mi casa, porque yo soy ama de casa, no trabajo, ¿verdad? Cuido a mi hija. Y todos los días yo me ponía a practicar en la tarde cuando ya había hecho todo en mi casa y empezaba. Un día aprendí a él, no, no me gusta, me lo volví a borrar, ¿cuándo me va a quedar? Y empecé y empecé a practicar estos cuatro meses he practicado y he aprendido, gracias a Dios. Ya hace un año, Karina administra uno de los grupos más grandes de tutoriales de maquillaje en Nicaragua. En solo 12 meses, su sitio en Facebook ha alojado a más de 20.000 seguidoras de Nicaragua y otros países, que comparten a diario un promedio de 200 publicaciones sobre tips de maquillaje y tutoriales. Me nació la idea de hacer un grupo, el cual se llama Amor por el Maquillaje en Nicaragua, donde todas las mujeres nicaragüenses podamos demostrar el maquillaje que nos hacemos diario. Pues la tecnología ha jugado un papel, diría yo, buenísimo, porque desde casa uno ahora tiene internet, ¿verdad? Y desde casa vos puedes agarrar, agarro mi celular, me empiezo a ver paso a paso, ah, qué producto usó, qué fue lo que se aplicó. Y entonces ha sido algo que nos ha ayudado, porque desde casa podemos, no es necesario, bueno, pues el que quiera aprender de ir a un lugar, claro que importante siempre con profesionales y todo, pero también si uno tiene el amor, el deseo de aprender desde casa, con un celular, con tu tablet, con tu computadora, con lo que sea, vos podés aprender. Para muchas mujeres que pertenecen a este grupo en la red social, la afición por el maquillaje también se ha convertido en una fuente que les genera ingreso. Varias de ellas se han animado a establecer pequeños negocios y a ofrecer sus servicios como maquillistas. Yo, por ejemplo, inicié hace dos años, yo estaba en un restaurante con mi esposo y mi esposo me dijo, mirá, está vendiendo maquillaje ese señor, entonces me regaló 100 dólares. Y yo me acuerdo que con esos 100 dólares yo les dije, lo voy a invertir. Voy a vender maquillaje. Ya después le dije a mi esposo, no, voy a hacer una inversión, voy a hacer un préstamo. Y ya fue donde invertí mil dólares. Invertí mil dólares y ya comencé con el negocio de la venta al por mayor. Y fue una inspiración para muchas muchachas que ahora venden maquillaje así de estas marcas, pues, venden bastante maquillaje. En el momento yo lo que quiero es ser una maquillista, ¿verdad? Este, yo, si llega mi hermana, amor, te maquillo. Le digo a mi hermana, dale, pues, entonces yo empiezo a maquillarle y todo. Y entonces me dice mi hermano la vez pasada, amor, vos ya podés cobrar si vos maquillas bonito, me dice. Entonces le digo yo, sí, más adelante tal vez le digo yo, ¿verdad? Pero sí, este, yo quiero ser una maquillista y todo. Y sí, hay muchas chicas de que han empezado así vendiendo maquillaje. Otras que también ya trabajan, ya tienen su estudio, ya cobran por su trabajo. Y ha ido bien, gracias a Dios. Para estas mujeres, el maquillaje se ha convertido en parte de su rutina diaria. Incluso muchas de ellas experimentan con maquillaje de fantasía con resultados sorprendentes. Para la revista de Sol a Sol, Gualquiria Chavarría.